Esto es un poco de lo que tenemos, del aniversario de Climax. ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Climax. ¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, 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 yakusa, yakusa, tú me asaudes, que tú me asaudes. Sa, 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 yakusa, 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 yakusa. Sa, 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 that's...